Acabaste de lanzar una canción, Valiente. Y acabamos de sacar, ¿la escuchaste, Valiente? Me encanta. Ay, sí, le está yendo muy bien. Estoy muy contenta. Es una buena época esta. Es un tema que yo lo escribí cuando estaba en un momento bastante difícil y se lo mostraba a familia y amigos y me decían, anímate a sacarlo, porque, bueno, tiene como, viste, cuando alguien es muy sincero con lo que le está pasando. Y subí una partecita a Instagram y, bueno, se hizo viral, llegó a 4 millones y dije, me tengo que animar a sacarlo, así que lo sacamos y le está yendo muy lindo. ¿Pudiste descansar en tu viaje? Porque fuiste a Tailandia. Fui a Tailandia, lo necesitaba. Me fui con mis amigas toda la vida y fue muy lindo. ¿Cómo estás en el amor? En el amor. Estoy bien de amor. Estoy de la mía. Si querés me respondes, si no, no. ¿Pudiste ya sanar el tema Castro? Y sí, obvio, viste, que como que el amor es así, a veces te pasan cosas, pero vi la foto con Griselda, porque yo ya sé que me vas a preguntar de eso. Y está bien, les deseo lo mejor, o sea, a mí lo único que me dolió es la infidelidad. Pero después, él tuvo muchas cosas lindas para conmigo y le deseo lo mejor. Nunca habías dicho la palabra infidelidad antes, por lo menos. Es la infidelidad, y bueno, ¿qué crees que hago? Me costaba. Cuando te metes los cuernos te cuesta un montón, pero fuera de eso es como que no quita que vivimos un montón de cosas lindas. Entonces es como, ahora que estoy en la mía y que estoy bien y que me doy cuenta que tiene que ser así, viste. Que ya fue un montón, creo que estuvimos tres años. Así que fueron tres lindos años y se terminó. ¿Entonces lo sentiste como una infidelidad en los mensajes o, bueno, no sé qué decirte? No, pasó de todo. Pasó una novela hermosa y enorme que va a quedar entre nosotros. ¿Sentís que ya se podía publicar una foto, que ya había pasado el momento que era necesario o que fue quizás muy repentino? En este caso siento que está bien, que sí se aman, que estén bien y que se hagan bien y listo. Se vitalizó un comentario que habías hecho vos. Sí. Fue espontáneo, era una canción nueva. Qué comentario de todos los que... No, te habían preguntado, te ponían, no sé, ay qué linda flor, qué lástima que se peleó con Luciano, que se separaron y vos le comentabas abajo, lo dejé por HDP. Bueno, sí, es que en ese momento cuando le dije chau, hasta acá llegamos, fue porque consideraba que ya venían pasando un montón de cosas de mala persona y dije, bueno, ya estamos. Pero ya pasó mucho tiempo, ya estamos, ya llegó, estoy en una muy buena etapa ahora.